¡Hola chicos y chicas de Youtube! Aquí se nos ha hecho un vídeo para el canal Y esta vez les vengo a traer Brawlers Si chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarlo A ver si nos interesa algo Con mucho me compraba lo de rico Pero no A ver si nos toca algo ¿Qué nos ha tocado? Que ni lo he visto Nita y poco Vamos a ponernos a Jessie Oh chicos Podemos jugar mega Podemos jugar No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuarto Cuidado, cuidado No No Voy a tirar los roncos Bueno, bueno A 24 está Hemos aparecido a la vez Perfecto Corre y que matar Corre y que matar Corre y que matar Corre y que matar Corre 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 Yo creo que ya chicos, lo matamos Lo siento si no estoy hablando mucho, pero es que estoy Ahí está, tumbamos la partida O sea, tumbamos la partida, tumbamos Y esto Y vamos a volver a jugar, vamos a volver a jugar Que me está gustando bastante Así que le damos a Volver Y la verdad es que Jesse es bastante bueno Aquí en este modo Ojo Pues no lo he hecho mal Madre mía 12, 11 Podemos ir pegándoles Tiramos eso ahí Vamos a darle Corre, 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 corre Lo matamos Su torre está a 53 Nuestra Al no sé cuánto por ciento Lo mato No 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 Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Vamos Vamos chicos Vamos Vamos Hombre Vale, a ver Vamos a darle Vamos a darle a volver a jugar Me está encantando este modo de juego O sea, como lo veis Me está encantando A ver, vamos a seguir Tenemos un genio Me matan Me matan Vale, he matado huevos Ese Ese ya está haciendo daño Vamos a ir haciendo No, me mata Corre, tirar, tirar Ojo A por rosa va Corre, coge eso Madre mía, nivel 4, ¿sabes? A ver Vale, que eso vaya tirando Yo ayudo a matar Yo ayudo a matar Vale, no Algo hemos hecho Algo hemos hecho Morte 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 No A ver si viene ya Corre, le bajamos un montón Le hacemos un montón Le hacemos un montón de daño Le hacemos un montón de daño Derrota Vamos a intentar subir más Allí, ¿sí? Oh, chicos Tenemos esta caja A ver que no sale No sale nada Bueno No pasa nada Y rosa Y ahora otra más Así que bueno Voy a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Vamos a mejorar Lo que nos queda Dar like Suscribiros Si queréis que sigamos subiendo Para Wall Stars Tenemos que llegar Más o menos A ver A Tres likes B factible Así que bueno Adiós